bueno mucho pues si les voy a contar que vive una música para unos que se van a casar pues desde aquí ya pronto vaya viene una boda ay esa música mire esa mire alicia esa música ustedes oyeron como yo la estaba cantando espérense voy a hablar rica vaya miren esa música yo la voy a sacar para mi boda y porque yo me voy a casar mucho pero no ahorita no sé cuándo cuando dios me prepare a alguien que existe segura que con él quiero casarme porque uno puede tener un novio puede pensar el futuro hablar del futuro con la persona y si las cosas ya no funciona el futuro se queda se va como un viento pues porque igual uno tampoco se tiene que aferrar a una persona porque las personas cambian y si uno está aferrado a esa persona yo ya he dicho que yo ya no me voy a a aferrar a una persona porque de allí queda todo botado piensa en futuro uno y cuando todo le va mal en la vida pues por eso primero dios que yo digo que si me quiero casar pero no sé cuándo y no sé cuándo dios me va a preparar a alguien porque yo quiero a alguien que me sepa valorar y que me quiera y que me entienda y también y y que como se llama me apoye en lo que yo quiero hacer pues porque la verdad yo ahorita pienso estudiar voy a voy a estudiar primero y todo eso usted va a estudiar para abogada o para qué abogada no quiero quedar yo no yo ya le dije mami yo el sueño que yo quiero el sueño que yo quiero para estudiar la carrera quiero ser veterinaria esa es la carrera que yo quiero sacar porque la verdad amo mis perritos y yo cualquier yo cualquier cosa cuando mis perritos se enferman cualquier cosa miro ahí en youtube y les hago porque yo ya mis perritos no los dejo morir y por el mes de los perritos son más obediente que uno ese animalito si yo voy para el baño yo voy en oscuro en el baño y está corriendo acompañarme ya se queda ahí afuera él y yo entro al baño si como si los otros animales de tristeza si son celosos y en la noche en que yo estoy ahí afuera abajo el palo mango quizá maxito por eso se me ha ido de la casa porque el animalito ya se parado él se puso celoso el animalito te murió vos ay callate que yo tenía uno y se me murió yo la amo la primera vez porque me dijeron que había muerto y una se murió no fíjate que los otros habíamos comprado un perrito con mi mami más bien yo lo había comprado era de raza de ojos peluditos vaya y quizás no le habían puesto la vacuna no lo habían dicho si le habían puesto la vacuna para el virus porque los chuchitos de raza siempre le ponen la vacuna para el virus para que no le den ni una enfermedad y miren y los perritos y miren el chuchito bien bonito los otros lo cuidábamos con mi mami y miren se los murió yo si lloraba y mi mami me mira en otra vez no vas a volver a a traer ni un chucho porque aquí los dejan llorando aún vaya porque yo voy a llorar con mi mami y miren les compré una manguarda de pericos los tocó que llorar también porque el animalito pero que si da sentimiento mira que yo tenía ese animalito yo estaba con un perrito igual y no me acuse a llorar este que es un perrito yo lo tenía cuando yo venía yo venía de grabar no solo una poli había quedado mira cuando yo venía de grabar y yo lo teníamos en la jaula pero lo dejaba de adentro y donde yo oía que yo venía mira lo empezaba a decirme este bicha feya bicha feya y yo tenía una grande risada boliviera y bien a las noches lo asustaba cuando chistaba miren yo antes me levantaba a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana me chiflaba si no nos levantaba uno a la hora si no nos levantaba estaba mal y molestaba iba a ir a reírse iba a decir los bicha feya bicha feya y entonces si no nos levantaba iba a ir a levantarle a darle ya el café a poli y mira cuando bueno bueno que ese día estaba bien la tarde estaba bien alegre no pero yo le hice un video ahí anda el video poli está enfermo mi amor y me chiflaba y así así con la cabeza que estaba enfermo pero a él le llegó como una gripe a los perros le trae eso ajá a él le llegó una gripe como un catarro pero lo pedí como más débil ajá pero no fuiste a preguntarle no 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 día para otro mi tiempo mi tiempo yo te digo que cuando le empezó el catarro y le decía chau le decía yo te digo porque miren fue así miren vaya en la noche lo acostamos los otros yo siempre lo dejaba en la silla esa de ahí ponía la jaula y le ponía la toallita para que la luz de como se llama del foco y que no aguantara el frío y yo siempre cuando me levantaba a orinar si eran las 2 de la mañana o las 3 de la mañana siempre me levantaba a ver si ahí estaba el periquito dormía y cuando yo me levanté a las 5 de la mañana siempre me levantaba a ver yo lo alumbraba no estaba en el palito y yo poli le decía poli y nada porque cuando le decía poli me chiflaba y yo le decía poli nada y mire lo voy alumbrando y cuando lo voy ya no voy a estar ahí en la jaula ay no yo me soco a llorar y yo lo saco y todo tieso había quedado para reír ay mi poli de serio ay mi poli y yo le decía y qué atender mami se me murió mi poli y me son la chilla yo también ay pobrecito mi animalito precioso mi amor te me fuiste le decía mi mami ay yo yo pasé mire adivine pasé todo el día que él murió así los ojos hinchados la pepa hinchada y yo y no y por un perico también que tenía y no mi mami y no y no yo lloro cuando la miro mire pues yo lloro cuando miro porque allí tiene el platito tiene el chirajito que le poníamos tiene todos los boladitos que los huetes que yo le ponía y entonces pues sí entonces miren nosotros nos habíamos puesto un columpio y se columpiaba uno de ellos porque eran todos primero se murió uno y después el otro pero cuando viven dos así es tristeza ay no por eso era los días murió el otro pero de esos australianos eran pues sí pasé varios meses llorando por mi mi perico pero los ojos están hinchados muchas bien hinchados miren que nos faltan los otros el chucho Diego se llamaba pero ese hablaba y a mi mami le decía mamá ah ese por ese Diego lloré yo también ¿vieron cómo lloré? nosotros pasamos como dos semanas para llorar lloré por Diego también porque vieron como era el animalito como era es que uno es encariñado con los animales él con toda la gente que llevaba a la casa mire el chuchito no se acuerda Alicia cuando lo llevábamos cuando íbamos en los otros allá a los ranchos que ha llevado a mi perrito ese negrito que tengo ¿cuál es ese? el maxito aquel negro todos los días lo llevábamos cuando íbamos yo no dejaba a mi perrito cuando lo llevábamos a la play no aguantaba lo caliente sin miedo poniéndole que a Ulises le tocaba a él cargamos el chucho poniéndole perrito que lo andaba cargando como si era bebé hasta una colchita le andaban llevando no arena mojada le tocó ponerle pa' qué y echarla porque no aguantábamos no aguantaba la arena caliente cuando íbamos a la play ella sí disfrutó ay mi perrito tan bonita hermosa bueno muchas en el otro video vamos a ver cómo le queda el pelo a mi mamá para que no se vayan a aburrir ahí bendiciones los quiero mucho